Saludos, saludos, aquí estamos compartiendo con la familia, principalmente vinieron a visitar a la familia de domingo, y aquí está el niño, aquí aparece la familia, parte de la familia, de ahorita, aquí está el mar, mi esposo, coche, mi esposa, Alberto, aquí exactamente, uno de los músicos, el músico, el guitarrita, el de ese quinto, que hoy es un gris por ahí, que estamos dando la promoción allá en Estados Unidos, estamos compartiendo aquí señores, eso soy yo, señores, eso soy yo, esto es tú, en este caso, es bueno, aquí estamos, aquí estamos compartiendo, y esto no va a ser la primera vez, vamos a compartir muchas veces, vamos a tratar de comunicarnos un poquito más, porque es muy importante, paraach вам y paraachar, que nos vayan sin lihat, aquí está el Mau темico, ¿no? y aquí está aquí, pero aquí está la repada de mi esposa, me这个amá hasta la cama, me这个amá y? Bueno, doctors, here Gracias mucho a ti, a Bohemian Vivo y a Digital.